Muy bien, buenas tardes, estamos aquí con Mario, Alejandro y Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien Mario, ¿cómo se siente? Listo para saltar. A la cuenta de tres con ganitas. Muy bien, preparamos, listos, listos, uno, dos, tres, vamos, con ganas. Sigue, sigue, corre, 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 ya no hay más en tal manera. No hay lío. Listo, es hasta la mano izquierda, la pone acá, la va a pasar a la mitad todo. Listo, y con esa mano también se ayudó. La mano abajo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!